El presidente comunal del Partido Socialista en la zona, abogado Claudio Martínez, dijo que fueron mujeres de su corriente las que en 1909 propiciaron la fecha en que se conmemora a las mujeres en el mundo, lo cual se mantiene vigente hasta nuestros días. El dirigente señaló lo anterior al saludar a las mujeres de Melipilla en esta fecha que se conmemora internacionalmente. Fueron mujeres socialistas a principios del siglo XX, en 1909, que se declarara oficialmente un Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué? Y eso es la reflexión, y con eso respondo lo que tú me señalas. Porque había muchas discriminaciones, muchas diferencias, mucha desigualdad, especialmente en el ámbito del trabajo. No se respetaban las condiciones laborales mínimas en general de los trabajadores, y menos aún en esos tiempos los de las mujeres. Y la reflexión hoy día es que han pasado más de 100 años desde esa época, y todavía tenemos desigualdades, desigualdades en materia de oportunidades para ingresar a trabajar, discriminación, acoso. El dirigente político dijo que el socialismo promueve el respeto en general de las personas, pero particularmente de las mujeres, en el trato diario con ellas. Nuestro partido promueve la igualdad en general de las personas, y en este caso lo que buscamos y lo que llamamos a la comunidad a realizar es promover la participación activa de las mujeres, es decir, promover y concretar la igualdad tan anhelada desde hace más de 100 años. Así que valoramos los esfuerzos que se han hecho, ciertamente, pero creemos que hay mucho más por hacer. Personalmente creo que eso hay que realizarlo desde lo cotidiano, es decir, día a día nosotros tenemos que respetar a las mujeres, no tenemos que cambiar leyes, necesariamente, ni instituciones, ni hablar bonito respecto de la igualdad, de la no discriminación, sino que expresarnos a través de nuestra conducta diaria, en nuestra familia, con nuestras hijas, con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestra madre, lo cotidiano. Es decir, las grandes modificaciones legales se obtienen a través del cambio de conducta en lo cotidiano. Claudio Martínez señaló que toda transformación debe partir de la relación personal, luego habrá que dar la estructura legal. Los socialistas estamos por empezar a transformar la sociedad desde lo cotidiano, desde la raíz social. Luego vendrán las modificaciones legales que obviamente son urgentes, pero esa es nuestra reflexión.